Yo vivo un cristal La de Bruce Willis, la ultima de donde esta con el hijo Yo vi la primera, que es cuando hay un androide, supone que tiene que matarlo en la mina O sea, una web en el futuro, una web así Automáticamente, expulsate, expulsate de la parte Esa web es el quinto elemento Fusil de asalto aquí Voy a decir mal, o en una de las aturas de matar al final se dispara en un hombro para matar a un bloque Vamos a ver por el 3 de la parte Yo creo que se han de la mano No, no se, la verdad no me acuerdo, pero creo que si Ramiro, creo que si Yo creo que Gonzalo sabe el nombre de la película, nada mas No, si la vi He visto, la he visto todas Me acuerdo que el abuelo de un amigo las veía siempre que iba para la casa del PON Y siempre estaba viendo la misma Son buenas las web Si, la historia del abuelo es como Y después el abuelo me tocaba cuando estaba viendo la película Ah, no se Ramiro, que clase de abuelo que es Por aquí No se con que abuelos te juntas tu Si, bueno El abuelo Oh Es que... Así es el abuelo Hay un helicóptero Vamos al edificio de John McLean Tengo helicóptero acá Encontré un helicóptero Vamos al helicóptero, vamos Un helicóptero Un helicóptero Un helicóptero ¿Estamos parando? No estoy parando No sé a dónde Estos parados ¿Estamos parando? Estoy tratando de encontrar la escalera para subir Mejor pasamos caros Pues si bajamos Pues si bajamos Te dejo arriba mientras Mira, mira, mira Mira, mira ¡Papalo! No se murió así, eh Está ahí arriba Ahí arriba, Gonzalo, mira, ahí Ahí está, en ese lado Está en la esquinita, matalo Por otro lado Hola, hijo de puta Ejecutado Buena, güey Mira toda la plata que tenía Qué robo Te vas a buscar y nos cuidamos Me fijaron con un misil ¿De dónde compramos? ¿No es como una casita? Yo te voy a buscar Te voy a buscar ¿Qué? Aquí arriba, Gonzalo ¿Compro? Sí, dale Yo voy a buscar el Ramiro Dale más Esa van a andar quedó un poco mejor Sí, yo no, chao Rompo el control Me viro esta hueá Más encima rolo en la bóveda Ahí está, pues bueno ¿Cómo es eso de la bóveda? A ver, entre hay una hueá Que hay que hacer Que yo no sé qué es Pero todavía hay una bóveda Que te da plata y lucro Estamos en el anillo Pero no estamos en el anillo Ahí está